Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos del próximo gran capítulo del pecado original. Iniciamos viendo que sin duda alguna, Alihan y Zeynep tendrían arruinada su felicidad. Zeynep al aceptar la propuesta que Alihan le había hecho y haber preparado para él, todo una sorpresa, sin duda alguna no pensó la reacción que tomaría Alihan. Sin duda vemos que Alihan después de recibir la respuesta de Zeynep y de ver de que todos a su alrededor estaban apoyando este gran momento para Zeynep y para él, incluso su propia hermana, quien jamás estuvo de acuerdo pero que solamente al ver la felicidad de él, aceptó a Zeynep en la vida de ellos. Pero realmente esta felicidad duró muy poco. Ender llegó para arruinar este momento, para decirle a todos que realmente al hombre que ahora quieren aceptar para casarse, ya es un hombre casado. Ender sin duda alguna termina rompiendo el corazón de Zeynep. Zeynep le pregunta a Alihan que le explique qué es lo que está sucediendo. Ender le dice que es muy fácil, pues saca de su bolsillo el certificado que comprueba que ella y Alihan son esposos. Zeynep también se encuentra allí sin palabras. Zeynep queda totalmente sorprendida. Zeynep no puede creer lo que pasa y una vez en la que Zeynep se decide marchar, lo que podemos ver es que Zeynep cae desplomada al suelo. Todos muy preocupados por la salud de Zerrin. Sin duda alguna, Alihan sabe que todo esto es causa de la noticia que ha venido a dar Ender. Zeynep quiere salir corriendo y huir de lo que está sucediendo. Su hermana Yildiz va detrás de ella y la consuela. Sin duda alguna, para Zeynep es lo peor que ha podido vivir en este momento. En el momento en que decidió arriesgarse, rompieron su corazón en mil pedazos. Vemos que por parte de las personas que se encontraban allí están molestos por lo que ha pasado. Alihan, ofendido por lo que hizo Ender y Kaner no entiende ahora qué es lo que está haciendo su hermana. Mientras que Alihan llega al hospital para saber cómo está su hermana, Halit lo enfrenta y a Leila también le molesta lo que hizo su tío. Así que le dice que por culpa de él, su madre está en el estado que está, por lo que le pide a Alihan que se marche. Yildiz, por su parte, acompaña a Zeynep para consolarla un poco por lo mal que se siente. Vemos que Halit le cuenta a Yildiz lo que ha pasado con Zerrin. Yildiz le cuenta a Zeynep y sin duda ella se preocupa mucho por el estado de salud de Zerrin, a la cual le tuvieron que hacer una operación debido a que su corazón se detuvo. Alihan y Halit, en sus enfrentamientos podemos ver la rabia que siente Alihan. A pesar de todo lo que ha causado, parece que no le importará el dolor que siente Zeynep. Yildiz y Zeynep se encuentran juntas y ya Zeynep sabe lo que le ha pasado a Zerrin. Yildiz le cuenta que ella salió fuera de peligro de su operación. Para Zeynep es algo que no puede entender cómo terminó sucediendo esto. Pero realmente confía en que lo que ha pasado, seguramente ella simplemente fue una burla de Alihan y de Ender. Halit le cuenta a sus hijas lo que ha sucedido. Alihan ahora es el nuevo esposo de Ender y piensa que Zerrin sabía todo sobre este plan. Pero será segura de que ella no estaba al tanto de lo que iba a hacer Ender. Lo que podemos ver es que Ender buscó a su hijo Erin. Volvió a la casa con él e intenta contarle lo que ha hecho. Le dice que se casó con Alihan. Pero Erin, ofendido por lo que su madre ha hecho, sin duda alguna no la perdonará. Zeynep se encontraba con su hermana cuando llegó Alihan. Alihan le pide a Zeynep que por favor lo escuche. Él dice tener razones por las cuales se casó con Ender y le asegura que el matrimonio entre él y Ender realmente es pura falsedad. No hay nada por el medio entre ellos dos. No hay sentimientos, no hay nada que los esté atando. Pero para Zeynep lo que dice él es realmente estúpido. Zeynep está convencida de que Alihan no está diciendo la verdad. Alihan en ningún momento cuenta las razones por lo que lo hizo. Por lo que esto termina de desbaratar el corazón de Zeynep al cual le entrega el anillo de compromiso que ella tenía de él y le dice que no lo quiere volver a ver más nunca. Alihan le asegura a Zeynep que después de que descubra el por qué lo hizo, entenderá su molestia. Ender recibe a Halib y con él la furia que siente Halib por lo que ha hecho. Halib asegura a Ender de que la hará pagar por lo que está causando. Zeynep sabe perfectamente que lo que ella hizo podría ser la causa de la desaparición de su empresa. Por lo que este está tan molesto que le asegura a Ender que pagará por todo el daño que ha causado. Le dice que no obstante con haber hecho lo que hizo cuando estaban casados y por causar tanto daño ahora quiere acabar también con la empresa. Sin darse cuenta Halib empezó a ofender a Ender y a decir todas las cosas y Ender a decirle a Halib que eso no pensaba él cuando se iba a acostar con ella estando casado de Yildiz y que si no hubiera sido por el hijo él la hubiera dejado. Erin escuchó todo esto y se fue muy molesto, algo que causó que Erin decidiera no volver a casa. Todos están como locos buscándolo, pero Erin solamente decidió llamar a una sola persona para que lo ayudara y este esquimal, al cual llamó y le pidió ayuda por el momento en el que estaba pasando. Sin duda lo que podemos ver es que por parte de Alihan, también preocupado por Erin, trata de buscarlo, pero al parecer Ender se está tomando muy en serio su papel como esposa. Erin y Kemal hablan y que no quiere hablar con su padre. Vemos que por parte de Alihan y de Kemal, pues sin duda alguna están bastante imposibles de comprender en la situación que están. Alihan, por su parte, no quiere estar cerca de Ender y Kemal tiene una situación difícil con Erin. Zeynep recibe a sus amigos, los cuales traen para ella un consuelo y palabras de aliento para saber que lo que hizo Alihan estuvo tan mal. Pero lo que vemos es que seguidamente Kemal recibe tanto a Halib como a Yildiz. Kemal intenta aliviar la situación que hay entre Erin y su padre, pero Erin no quiere volver con él. A lo que Halib sube a la habitación y habla con Erin. Erin le cuenta realmente que lo que ha escuchado ha sido bastante ofensivo y que está muy decepcionado tanto de él como de su madre. Kemal no hace otra cosa sino aprovechar cada momento para molestar a Yildiz y dejarle claro sus sentimientos hacia ella. Mientras que todo esto pasa, podemos ver que Alihan intenta hablar con su hermana. Pero su hermana le deja claro a Alihan que desde el momento en que tomó esa decisión sin consultárselo, él está muerto para ella. Así que Alihan abandona la habitación donde se encuentra Serin e intenta hablar con Leila y explicarle que realmente pronto comprenderán que lo llevó a tomar esta decisión. Mientras que esto sucede, lo que podemos ver es que por parte tanto de Kemal, Ender y Zeynep están pasando momentos difíciles. Sin duda alguna, lo que ha hecho Ender le ha roto tanto el corazón a Zeynep que ella no puede explicar en cuántos pedazos está. Su hermana intenta animar a Zeynep, quien dice no querer volver a la empresa donde trabaja con Alihan. Quiere marcharse lejos. Vemos que Alihan se reúne con Halib en su oficina y le deja claro que su puesto como director se acabará muy pronto, cuando él ya tome posesión de este lugar. Al parecer, por parte de Alihan, está muy convencido a que pronto realmente hará pagar por todo el daño que le ha causado. Vemos que por parte de Zeynep va a buscar la ropa que tenía en la casa de Alihan y también encuentra a Ender, quien ha llegado allí trayendo todas sus pertenencias. Ender no le basta con saber que lo que se está viviendo es simplemente una venganza, como para molestar a Zeynep en todos los momentos que sea posible. Realmente lo único que hace es poder disfrutar de este momento para hacer sentir a Zeynep muy mal. Vemos que después de esto que ha sucedido y que Zeynep se termina marchando dejando claro que no le importa absolutamente nada lo que esté sucediendo entre ellos, visita a Serrin y esto hace un vínculo entre ellas dos, que sin duda alguna le da realmente a Zeynep una posibilidad de estar cerca de Serrin y que sin duda alguna ella preferirá antes que tener a su lado a Ender como su nueva cuñada. Así con esto finalizamos este avance. Muchísimas gracias por ver nuestro video y apoyar nuestro contenido. Adiós.